El mundo del arte es inmenso. Alguien podría decir que es ancho y ajeno. Están los creadores, pero también están los falsificadores del arte. A ellos es a quienes vamos a aludir en este programa. Hay grandes artistas y también hay grandes no artistas falsificadores, o quizás artistas también. Y finalmente hay otra fauna atrás de todo esto, que son los grandes comerciantes, que seguramente son los que más lucran con todo esto. Como siempre, vamos a hablar de grandes casos conocidos de falsificación en el cine y en el mundo alrededor de ello. Bienvenidos a Nada que ver. El cine ha puesto la cámara muchas veces en falsificadores y falsificaciones de arte. Lo ha hecho desde el documental, pero también desde la ficción. Muchos realizadores se han aproximado a estas obras y a sus creadores de distintas maneras. Una de estas películas, El último Vermeer, cuenta la historia real de Cristo y la mujer adúltera, una obra falsa del maestro holandés, pintada en 1942 por el célebre falsificador de arte, Han Van Miegeren. Guy Pearce se mete en la piel del famoso comerciante de arte y hedonista en esta película. Para rodar la película, se necesitaron 50 falsificaciones de esta obra, muchas más de las que el propio Vermeer realizó en toda su carrera. Todo en aquí fue stolen y me dejó en charge de descubrir a quién lo tomó y a quién lo tomó a los nazis. Esto se encontró en el coleccion de Goering. Es el Vermeer. Soy Captain Joseph Pillar de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Durante la guerra, ¿qué hiciste? Tentar a sobrevivir, como todos los demás. Al final de la guerra, las fuerzas aliadas encontraron este falso Vermeer en una mina de sal que usaba Goering, el general canazi, para conservar y cuidar sus obras de arte que había robado, por supuesto. Esto me hace recuerdo, además, a otra cuestión prácticamente mitológica, el final de la Segunda Guerra, que es la Cámara de Ámbar, que también es una valiosísima cámara construida en ámbar y oro por los rusos, mucho antes, y que desapareció en el bombardeo a la ciudad en donde estaba conservada. Y desde entonces no se supo más y es parte de los grandes mitos, leyendas y búsquedas de tesoros posguerra. Y siguiendo con el tema de los famosos falsificadores, hay otra película muy interesante del 2014-2015, de Tim Burton, nada menos, que se llama Big Eyes, Ojos Grandes, que cuenta la verdadera historia atrás de otra falsificación en la que además se mezclan temas de género y de Me Too, podríamos decir. Se trata de un pintor que fue ganando mucha fama y mercado, conocido por pintar personajes con ojos grandes, de ahí el nombre de la película, y resultó que en realidad quien pintaba toda la obra era su esposa, Margaret Keane, y él la explotaba, según cuenta la película. Parece que hay otras versiones. Vemos un clip. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Diego, quien ha dedicado largas horas de su vida en estos días a revisar material sobre falsificadores en las pantallas más diversas que uno puede imaginar, nos tiene una recomendación especial que la encuentra en Netflix. ¿De qué se trata, Diego? Se trata de un documental canadiense, muy reciente, del 2020, que narra una historia verdadera y que realmente te atrapa y te pone los pelos de punta porque es la falsificación, el fraude y el negociado llevado a la N potencia. toda una serie de falsificaciones cometidas a través de una de las galerías más prestigiosas de Nueva York, hace muy poco, hace cinco años o algo así. lo que le costó a esta galería, que llevaba más de 150 años de existencia, pasar a la, no a la gloria, desaparecer directamente, y suma el fraude más de 80 millones de dólares, donde se comercializaban a través de la galería un montón de cuadros inéditos de pintores muy famosos de más o menos la década del 40, 50 de Estados Unidos, sobre todo. Made You Luck, esa es la... Made You Look. Made You Look. Te hizo mirar, se podría traducir. No se trataba de suerte en este caso, sino de mirar. No, no era luck, sino mirar. Sí, no, hay un desastre total. An 80 million dollar scandal has the art world up in arms tonight. A series of fakes that sold for tens of millions of dollars. The gallery involves in the sale of over 30 fakes. It takes more than a really talented con man to pull off a forgery of this magnitude. Anne Friedman was the director of Nodler Gallery. She had such a prominent reputation. Nodler is one of the oldest art galleries in the country. Glefirio Rosales wrote approximately a dozen different works. Two another gallery. She comes in off the street with supposed masterpieces. Continuando con estos temas nefastos para el arte boliviano, tenemos que mencionar también un hurto. Se han robado un cuadro de Herminio Pedraza, el muy destacado artista cruceño. El cuadro se llama Buey Blanco y no tenemos mucha más información. Pero vamos a poner un teléfono de referencia aquí por si cualquiera de ustedes llega a enterarse de algo, por favor comuníquese a este número. Muchas gracias. Continuando nuestra edición de Nada que ver con este tan fascinante tema de falsificaciones, fraudes y afines, todos con F, esta noche nos da muchísimo gusto y hasta orgullo, diría, tener con nosotros a una de las personalidades más destacadas del arte boliviano, del otro lado, quizás no tanto de la paleta, sino del análisis, la reflexión, la crítica, la restauración y muchas cosas más. Me refiero a don Pedro Querejasu, que está justamente aquí a mi lado, quien esta noche nos va a iluminar sobre este tema tan fascinante. Y quería empezar por ese lado. ¿Por qué nos resulta tan atractivo el tema de fraudes y falsificaciones? ¿Y cuáles han sido los más fascinantes en el caso boliviano? Bueno, este es un tema complicado y además que tiene muy... Es como un abanico. Se plantea en general un abanico de situaciones que quizás, si las explico un poco, nos ayuden a entender qué es lo que pasa. Por una parte está lo que se conoce como una producción original y luego esa, una obra X o Z que genera o que resulta muy atractiva, genera un interés y hay gente que quisiera tener la misma. Y entonces ahí aparece un sistema de reproducción que puede ser o imitación o copia o réplica y ya en última instancia la falsificación. El tema de imitar y de replicar tiene una larguísima historia. Son muchísimos los casos, por ejemplo, de la escultura griega, pero en el caso de la invasión de los romanos a los griegos, a los romanos les interesó mucho el arte griego y entonces en algunos casos hicieron trasladar murales o hicieron trasladar esculturas originales griegas desde distintos lugares de Grecia hasta Roma. Hay ya distintos lugares como Nápoles, por ejemplo. Pero también hubo una enorme producción de réplicas hechas en época romana por artistas griegos para el consumo romano. Eso marca un tipo de fenómeno que es bastante frecuente y que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia del arte. Y la gente no se hacía problema, ni los artistas, ni los usuarios de tener una copia o una réplica. El asunto se complica a partir del romanticismo de principios del siglo XIX en que se construye la figura ideológica del artista genio y entonces es el creador que produce algo único. Lo cual no quita que antes todos los artistas hayan sido igualmente geniales pero esa idea de la construcción del genio y del genio solitario y del genio que sufre es una construcción del romantismo. Y eso marca también una tendencia a partir de la cual se entiende y se habla mucho de la obra original, que es la que produce el genio y que lo que no ha producido el genio son copias, imitaciones y obras de menor valor, que no siempre es exactamente así. Por ejemplo, en etapas precedentes al romanticismo una de las maneras más precisas de aprender para un estudiante para un pinche aprendiz que aprendía junto a un maestro era copiar. De hecho, por ejemplo, el gran tratadista Chenino Chenine dice copia hasta que tu copia sea igual a la del maestro. Cuando copias y tu copias sea indistinguible de la del maestro tú eres un maestro. Entonces, ese fenómeno de aprendizaje implica esa réplica, esa copia del trabajo de otro artista. Y además de cómo se manejaba el arte, cuando un artista tenía una idea genial y la reproducía, por ejemplo, la última escena de Leonardo, es una composición única que no tiene precedentes y fue muy imitada después porque causó sensación. Y el primer dibujante e imitador fue Faneik, que había viajado casualmente desde Flandes a Italia. Entonces, se conocen unos dibujos de Faneik, que son hermosísimos, en que está reproduciendo la última escena de Leonardo y después, a partir de ahí, empezaron réplicas y versiones. En el caso de Leonardo, se sabe que 20 años después de pintada ya tenía daños porque había usado unas técnicas no bien desarrolladas. Él estaba experimentando, era un experimentador siempre. Entonces, ahí hay una serie de fenómenos que son como que naturales e inherentes al arte y cita un caso en el territorio boliviano de la Virgen de Copacabana, que se le atribuía a Francisco Tito Yupanqui, que era un indio noble de la Panaca, descendiente de Tupaquínca Yupanqui, en Copacabana. Entonces, él, como era un indio noble, no podía trabajar, no podía estar en la mitad. Entonces, en la época colina se les denominaba como indios ociosos, no porque fueron vagos, sino porque no debían ni podían trabajar. Entonces, él hizo una escultura en arcilla, siguiendo seguramente modelos dibujados, y el párroco la puso en la iglesia, una primera iglesia en Copacabana, pero después el párroco cambió bien otro que le pareció un mamarracho, la escultura de Tito Yupanqui, la puso a un lado, y no se sabe qué habría pasado con eso, la hizo en arcilla. Y cuando la mandó a votar, Tito Yupanqui se sintió muy afectado, y todo esto se conoce por su autobiografía, que es una cosa también rarísima en el arte colonial. Entonces, se fue con sus parientes a Potosí a aprender escultura con un escultor español, Diego Ortiz. Cuando aprendió el oficio, además con unas técnicas muy novedosas, que es la tela encolada y maguey, una técnica híbrida, que mezcla tradiciones y técnicas europeas con aportes indígenas. Pero la técnica como tal tiene un origen prehispánico andino. Produce la Virgen de Copacabana, que tuvo un periplo tistoso. Cuando llega a Copacabana, los de Copacabana no querían que entre, porque ustedes saben, en el mundo indígena hay el Hanan y el Urin, la división del de arriba y del de abajo. Y los del Hanan querían que el patrono del pueblo de Copacabana sea San Sebastián. Pero los del Urin querían que fuera la Virgen de la Candelaria y Tuituyupanqui había hecho una Virgen de la Candelaria. Se armó un pleito y todos los del pueblo se negaron a que entrara la imagen. Pero el hecho es que después el párroco viene desde Copacabana hasta Tiquina, mira la imagen, le parece fascinante y con gran procesión entra a Copacabana y se le entroniza como patrona del pueblo de Copacabana. A partir de ahí, la Virgen de Copacabana adquiere fama entre los indígenas de Milagrosa. Y entonces la gente empieza a pedir Copacabanas. ¿Y a quién se les pide? Y entonces el Tito Yupanqui forma un taller en Copacabana, porque la primera la había hecho en Potosí, y entonces empieza a hacer imágenes de Copacabana. Y se conoce una larga serie, y de hecho hay, según la tradición y según cierta documentación, habría mandado incluso hasta Roma. se convirtió en un taller que producía imágenes que eran réplicas de lo original, pero hechas por el mismo artista, más que réplicas, son versiones, digamos, uno, dos, tres, y así. Entonces, eso es un fenómeno que, en el que estamos hablando de originales multiplicados, y por supuesto, aquí no había ninguna intención de falsificación. Y cuando tú hablas de falsificación, ya entramos a un fenómeno mucho más complicado. Digamos, desde una mirada contemporánea y desde lo que es, habría que pensar en un original, una copia, una imitación, una copia, y una falsificación. Son cosas que, en última instancia, parecieran semejantes, pero que no son. Un artista imita a otro, o usa parte de su material, que es algo que vemos muy corrientemente. Gastón Nogalde es un artista muy famoso y muy serio, pero dentro de sus elementos simbólicos más conocidos, hay dos rostros indígenas. Son fotografías de Roberto Gerstmann, indios de Ayata, de 1926. Gastón las ha retomado, se las ha apropiado, digamos, y ha hecho una serie de obras con esas dos caras, por supuesto, muchas otras cosas más con su propio tema original. Pero en ese caso, es el uso y apropiación de una imagen ajena para producir nuevo arte. No está falsificando a las de Gerstmann. Entonces, ahí es el fenómeno de la apropiación, y eso es una cosa que pasa mucho en el arte moderno hoy día. Otra cosa es que el fenómeno de la imitación, cuando un artista aprendiz imita la obra de un maestro, no por copiarlo, sino por superarse repitiendo lo que había explicado antes, el tema de que la copia es un mecanismo de aprendiz. Por otra parte, están las réplicas o copias, como se les llama también, que, por ejemplo, en muchos museos europeos y en otras partes del mundo también, uno puede encargar una copia, y los museos tienen el servicio de un copista, o varios copistas, yo he visto muchos trabajando, que hacen una réplica por encargo del cuadro X o la escultura que tal, que uno se haya antojado. Pero al final, el museo certifica que esa es una pieza copia de tal o cual, y que tiene unas variantes en dimensiones o lo que fuera, pero que no es un original. Copia fiel al original. Copia fiel del original. Y entonces, ese es un término legítimo y es un procedimiento válido. El tema del plagio y la falsificación implican dolo, es decir, una mala fe, una actitud que básicamente tiene un interés comercial por darte una cosa por otra. Es, en última instancia, el tema del cuento del tío. Y ahí vamos. ¿Para qué se falsifican? Se falsifica porque hay una demanda. Un mercado. Hay un mercado y hay gente que se presta a hacer esas reproducciones o versiones o pseudo-originales que la gente compra. Uno podría decir que casi todos los museos del mundo tienen obras falsas que han sido no hechas como imitaciones o copias con las características que antes había descrito. si pensábamos, por ejemplo, las esculturas del Museo del Capitolio, que son copias romanas de los riegos. Pero bueno, ese ya es un fenómeno histórico del pasado. Pero hoy día los museos se han visto obligados a partir de este fenómeno de repasar constantemente y sacar incluso de las exhibiciones piezas dudosas porque han acabado dándose cuenta de que en más de un caso tales o cuales piezas eran falsas. Y eso es porque han llegado por donaciones o lo que fuera o incluso los museos al comprar directamente han podido ser engañados. Y no hay museo que se libre de eso en el mundo. El Museo Nacional de Arte tiene piezas falsificadas pero en este caso no porque se compraran sino que hubo unas décadas en el siglo pasado en los años 70, 80 en que la dona a cualquier decomiso que hacía de un contrabao o de una salida ilegal de piezas tan las decomisaba y las entregaba al Museo de Arte. En algunos casos sí eran originales que estaban saliendo ilegalmente del país pero en otros casos eran imitaciones artesanales que fueron capturadas y las entregaba al Museo. Pero el hecho es que en realidad hay una demanda y esa demanda va cambiando a medida que van cambiando los gustos. ahora ya nadie colecciona arte colonial pero en las décadas pasadas los 70 los 80 los 90 del siglo XX era como una obligación social una cuestión de estatus tener obras de arte colonial y entonces se compraban se saqueaban las iglesias y se compraban originales normalmente hay un problema que es distinto que es el compro de obras robadas pero son originales y también se han hecho falsificaciones de arte colonial y yo he visto algunas cosas verdaderamente excepcionales por artífices verdaderamente notables. ¿Revelará que dejasu que se falsifica actualmente? ¿Podrá comentar algún caso de falsificación en Bolivia? No te lo pierdas en nuestro próximo emisión el próximo Abidomingo por este mismo Abicanal. Y ahora venimos con la sección que más te gusta y más alegrías nos trae más laureles para el cine boliviano. Por un lado Martín Buló que estrena su película El visitante en Nueva York nada menos que en los cines Village. No tenemos mucho más contexto pero esa ya es una muy buena noticia. Por otro lado continuando con su gran racha uno de los abonados de esta sección Kiro Ruso con el gran movimiento viene cosechando laureles y festivales a diestra y siniestra. Ya se ha presentado en 50 festivales ha logrado 15 premios y en estos días se está presentando por un lado en el festival de Atenas y por otro lado en un festival en Suiza. Muchas felicidades. En nuestras recomendaciones para este fin de semana que se viene tenemos la mejor película del mundo el sábado 25 de junio que presentará al apreciado cineasta documentalista y actor Misquicho Valverde con una película muy interesante 5 cámaras rotas en la Cinemateca Boliviana a las 19 horas. Estos son 5 cámaras que me han hecho cada cámaras una camara una camara en la vida Esa es una vez que se ha llegado a un maestro de Israíl para hacer un maestro para que se sienta un maestro en el bosque. ¡Lola! 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 Yo estoy haciendo algo en la calle, pero me siento que tengo que mirar. ¿Vale? 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 Yo me siento que cada vez me que me voy a vivir llevar al exterior al interior del cielo. оставía el cuidado del exterior para la ciudad. ¿¡Espera fe! Dentro de la ciudad me Rotorzou. ¿Vale? ¿Que arrábamos con algún conocimiento para tener muchas ideas? Por la realidad, es sano para la vagina, se senate a poner una vida con un helper, ese a nuestro grupo deondern espíritu que haya llevado. Yatility é Partneria minera. Peseит de que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!